¿Qué es el agujero de la tapadera de cemento? Pues ya son como tres vehículos los que los ha tocado sacar pues a empujones porque los carros caen y no se pueden salir ¿Desde cuándo está este problema de esta tapadera en este hall? Yo creo que ya como una semana ya y le habíamos puesto una señal ahí pero como que la señal ya también los mismos carros la demolieron una señal de una palma de coco yo creo que es bueno que consigan la tapadera o también nosotros también podemos ir a cortar otra señal para ponérsela ahí porque así varios carros han caído ya Es bueno también hacerle el llamado a las autoridades que les acompete de repente la corporación municipal para que vengan y percaten lo que es esta situación Sí es bueno porque como son vehículos los que caen a veces bueno son daños materiales pero en caso de que llegue a caer una persona imagina también se puede llegar a romper una pierna pues entonces sí sería bueno de que pongan a trabajar en lo que es eso del asunto del agujero eso para que ya no vayan a haber problemas ahí ni de vehículos materiales ni de alguna persona que llegue a caer ahí ¿De repente ya tienen conocimiento los policías de orden vial de este problema? Sí es de que yo creo que ya han de saber, sí me imagino que ya han de estar haciendo la tapadera porque como no cualquier tapadera queda sino que tiene que ser exactamente la medida, hacerla la medida de ahí Bueno pues es así la manera como le hacemos el llamado a las autoridades que les acompete sobre esto Este problema que está ocasionando en lo que es la calle del comercio debido a que una tapadera de un hall ha colapsado y muchos vehículos han caído en horas de la mañana y de repente para no ocasionar un problema que va a dejar un ser humano el que caiga nosotros le dejemos el llamado a través de TV San Marcos como medio responsable para que acaten este llamado que le estamos haciendo desde este sector Con este informe Retorno a Estudios de Noticias, San Marcos TV